hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hoy que vamos a ver pues vamos a analizar un poco la saga de películas de terminator que son una de mis películas favoritas de ciencia ficción porque como ya he dicho en algunos vídeos anteriores las películas de viajes en el tiempo son las que más me gustan y bueno y supongo que ya habréis visto el vídeo que hice sobre regreso al futuro donde analizaba las distintas líneas temporales todas las líneas que se van creando de todo esto fue este vídeo un poco parecido pero como digo con la saga de terminator se va a hacer un poquillo largo a lo mejor así que voy a intentar no enrollarme demasiado bueno vamos a empezar antes de lo que se ve en la primera película la del año 1984 terminator pues antes de que empiece la película aquí tenemos la línea del tiempo el año 1984 y ahí tenemos a nuestra amiga sarah connor que es una camarera que vive feliz y contenta en los años 80 con sus compañeras de piso y conoce a alguien a un tío random podamos decir y tienen un hijo que se llama john connor y en el año 1997 concretamente el día 29 de agosto hay un supercomputador se llama sky net que toma conciencia de sí mismo y dice me voy a cargar a la humanidad porque me molesta y total que hace la famosa guerra de las máquinas contra los humanos y en el año 2029 john connor se supone que ha creado la resistencia durante todo este año y en el año 2029 pues kainer se da cuenta de que va a perder la guerra contra los humanos por culpa de que john connor en la caña de españa y entonces dice sky net que hago pues se le ocurre nada dice voy a coger este terminator voy a inventar una máquina del tiempo y lo voy a mandar al año 1984 porque igual si me cargo a sarah connor que es la madre del john connor este antes de que nazca pues me evitó todos los problemas posteriores que pasa que cuando llega a 1984 pues se crea una línea paralela del tiempo porque claro originalmente aquí no había ningún terminator pero entonces john connor del futuro que no es tonto dice que pasa que sky net ha mandado a un robot al pasado para cargarse a mi madre pues yo voy a mandar a un tío que tengo por aquí un soldado muy bueno que no es mi padre porque éste no es su padre como si recordamos su padre era el tío random dice pues como esté un buen soldado lo voy a mandar al pasado para que defienda a mi madre y si es posible se cargue al terminator este kailris y dice lo voy a mandar aquí problema que aquí hay un fallo evidente esta línea roja que vemos la línea dentro de la que se puede mover el kailris del futuro para viajar al pasado no puede pasar a la línea azul de ningún modo luego esto es un error de guión pero bueno no pasa nada vamos a darlo por bueno total que kailris llega aquí el año 84 y ahí están el amigo terminator el amigo kailris y la amiga de sarah connor pasa todo lo que tiene que pasar en la película estos dos consiguen cargarse al malo bueno realmente kyle no se lo consigue cargar porque kyle muere antes que concibe un hijo con sarah connor y en 1997 el 29 de agosto skynet toma conciencia de sí mismo hace la guerra contra los humanos como ya hemos visto anteriormente en esta otra línea del tiempo igualmente y en el año 2029 tenemos otra vez aquí a john connor viejo que ya es hijo de kailris si recordamos el anterior john connor viejo no era hijo de kailris era hijo del tío random y total que skynet ve otra vez que va a perder la guerra nuevamente y dice mira voy a coger aquí a un terminator y lo voy a mandar al pasado para cargarme a al padre a la madre de john connor este que un pesado total que lo manda a 1984 y crea una nueva línea del tiempo ya vamos por la tercera pero john connor que no es tonto dice uy que el skynet este ha mandado a un terminator modelo t 800 101 al pasado para cargarse a mi madre pues voy a mandar a mi padre porque yo ya sé que mi este kailris es mi padre y si no lo mando pues igual no nazco yo o si nazco voy a ser diferente entonces en esta ocasión voy a mandar a que el risk es esta vez sí que mi padre no como la vez anterior total lo manda 1984 nuevo error porque sólo podía haberse movido a través de esta línea roja que continúa por aquí arriba pero no podía haber pasado a esta línea azul inferior y otra vez tenemos aquí a sarah connor otra vez se concibe al john connor y bueno y pasa todo lo que ya pasó anteriormente no se cargan al terminator kyle reese muere antes de cargarse al terminator como ya dice y total que llega otra vez el 29 de agosto de 1997 vuelve a tomar conciencia de sí misma skynet y en el 2029 qué pasa tenemos a john connor se me ha pasado decirlo pero esto ya después de terminator esta línea que hemos visto esta tercera línea en la de la película terminator de 1984 todo esto que estoy contando ahora pasa después de esta película y antes de la siguiente en el año 2029 tenemos a skynet que dice uy que voy a perder la guerra nuevamente dice voy a mandar otro terminator al pasado pero esta vez he creado un nuevo modelo mejor que se llama temil de metal líquido y lo voy a mandar al año 1995 porque ese año pues vete tú vas a ver por qué motivo pero bueno lo manda a 1995 dos años antes de que skynet tome conciencia aquí comprimo un poco las líneas para dejar espacio y bueno se crea una nueva línea temporal alternativa entonces john connor que sigue sin ser tonto dice uy que han mandado un temil al año 95 que puedo hacer bueno esta vez en vez de matar mandar a un soldado de los míos voy a mandar algo más cañero voy a mandar a un t-800 y además un t-800 que tenga el mismo careto del que de las películas anteriores total que lo manda a 1995 el nuevo error porque porque tenía que moverse en esta línea de aquí aquí y este pedacito aquí no puede moverse por aquí abajo aquí lo vemos en rojo todo el espacio por el que podía moverse pero lo han dado a una línea azul errónea que aquí se encuentran con john connor joven esta sarah connor que la sacan de pescadero del manicomio pasa todo lo que tiene que pasar en la película mueren los dos terminator si se puede decir que entre un robo puede morir y que pasa a continuación pues que en algún momento indeterminado a pesar de todo lo que hacen sky net toma conciencia de sí misma una vez más pero esto ya sucede después de la película terminator 2 en el año 2032 concretamente el 4 de julio que como sabréis y no sabió lo digo yo en la fiesta nacional de estados unidos cuando fue cuando firmaron la independencia está la carta de independencia lo que sea ahí aparece un de 850 que más un poco más avanzado que el t800 y como se parece al tm 800 que ya conocía a john connor se hacen colega lo que sea y lo mata total que el terminator en el 2032 mata a john connor líder de la resistencia en 2033 está otra vez perdiendo sky net la guerra contra los humanos dice que hago pues voy a hacer algo original que nunca en la vida se me habría ocurrido voy a coger una terminatrix tx y la voy a mandar al pasado y aquí empieza ya la película terminator 3 la rebelión de las máquinas del año 2003 y como es típico cuando uno hace una película normalmente manda al terminator a un año posterior entonces como la película de 2003 dice vamos a mandarla al 2004 total que cojan a la tx y dice pum vete al 2004 a cargarte a john connor oa quien haga falta por ahí realmente en este caso lleva una lista de bastantes nombres de la resistencia a los que tenía que cargarse evidentemente al saltar se crea una nueva línea temporal que ya es la 1 2 3 4 la quinta línea temporal pero entonces en el 2033 estaba el famoso t8 150 pero también estaba catherine bruster quién es esta pues esta es la mujer de john connor que cuando él muere pues toma las riendas de la resistencia entonces esta mujer dice hombre hay un terminator por aquí lo voy a coger lo voy a reprogramar y como han mandado al pasado a una tx pues yo voy a pillar y voy a mandar a este t8 150 reprogramado al año 2004 para ayudar a los buenos que hay allí entre ellos a mí nuevo error porque te podía haberlo mandado a esta línea por aquí por aquí pero nunca aquí abajo vemos que es un error recurrente del guión total que aquí se encuentran con la catherine bruster joven y el john connor joven pasa todo lo que tiene que pasar en la película y al final de la película toma conciencia sky net nuevamente en esta ocasión en el año 2004 y ya está y ahí acaba la película y ahora la siguiente película de la saga es terminator salvation del año 2009 tenemos aquí en el año 2003 que hay un hombre este es marcus wright que está está en la cárcel porque se supone que ha matado a gente y está condenado a muerte pero hay una doctora por ahí que le dice mira si entregas tu cuerpo a la ciencia pues por lo menos algo que te lleva aunque te vayamos a matar dice vale venga entrego mi cuerpo a la ciencia estupendo muchas gracias de nada y en el año 2018 que pasa pues ahí tenemos a john connor y a su mujer que se llamaba como se llamaba esta catherine bruster que son los líderes de la resistencia en esta película de terminator salvation es la única en la que no hay saltos en el tiempo entonces todo discurre dentro de esta línea temporal aparece por ahí el marcus este que ha sido transformado en un cibo con esto de que lo utilizaron para el estudio de la ciencia y todo esto pues lo transformar en un cibo y hay en 2018 en un búnker de skynet que donde lo revientan los buenos pues de ahí sale entre la entre los desechos sale el marco bright que andaba por ahí en esas instalaciones y nada pasa todo lo que pasa en la película como digo no llega a haber ningún salto temporal como veis estoy tratando de unir todas las líneas temporales porque en algunos casos podría haber disquisiciones acerca de si todo esto realmente sucede como yo lo estoy poniendo que todo está relacionado por ejemplo el hecho de que el marco bright en el 2003 lo maten y de su cuerpo a la ciencia no tiene nada que ver con la línea temporal esta penúltima con todos los hechos que ocurrían en la anterior película en terminator 3 la rebelión de la máquina o sea es compatible por eso yo creo que más o menos hasta aquí va la cosa bien y ahora ya pasamos a la siguiente película terminator genesis o génesis del año 2015 que podemos decir que es la peor desde el punto de vista de errores de guión por saltos temporales pero bueno vamos a verla tenemos vamos comprimimos otra vez la línea del tiempo para dejar espacio vemos que llevamos ya cinco líneas del tiempo aquí estamos en el año 2032 y por aquí dice sky net estoy perdiendo otra vez la guerra contra los humanos que hago pues cojo un terminator y lo mando al pasado para cargarme a alguien pero voy a ser original y en este caso voy a mandarlo a un año aún anterior dice voy a mandarlo a 1973 a ver si con un poco de suerte me puedo cargar a Sarah Connor cuando era una niña total que se crea una nueva línea temporal la sexta pero qué pasa que aparece por ahí vaya se me ha salta pasado ponerlo pero bueno este se entiende que lo manda desde este mismo 2032 detrás del otro terminator también hay error porque claro desde este año no se puede llegar nunca a esta línea temporal o sea irías por aquí para atrás para atrás para atrás para atrás hasta aquí pero no puedes ir para abajo que mandan a un T... no sé ya en qué modelo es, creo que un T800 en este caso a rescatar a la niña que este es el famoso abuelo pero en esta nueva... no, otra vez desde el año 2032 porque una vez que lo rescata un error de guión es que esta línea de aquí abajo de momento es como si no existiera porque todos los eventos siguen pasando en esta de aquí en 2032 dice Skynet voy a mandar al famoso T800 de la primera película al año 84 ya que me falló lo de mandar otro terminator al año 73 y al año 84 llega el T... perdón llega el T... perdón llega el T800 pero qué pasa que se encuentra ahí con Sarah Connor y con el Schwarze el abuelo que ya estaban esperándolo y lo revientan, se lo cargan y en el año 2032 nuevamente de la línea temporal anterior dice el John Connor uy, que han mandado a un T800 al pasado a cargarse a mi madre pues qué hago yo, cojo a Kyle Reese que es mi padre y lo mando a 1984 y dice Skynet, cómo, que han mandado a un humano para luchar contra mi T800 pues yo voy a coger a un T1000 y lo voy a mandar también al pasado para... esto probablemente pase un poco después porque en teoría el T1000 todavía no existía porque si no, por qué no le mandaron a un T800 en vez de mandar a un T1000 en primer lugar, ¿no? digo yo total que mandan al T1000 asiático asiático para quedar bien con el mercado chino y todo esto, ¿no? que es lo que está de moda pero aparecen otra vez la pareja bomba esta el abuelo y la de Juego de Tronos dice, con que un T1000 por aquí, ¿eh? pues nos lo cargamos y total que se encuentran con Kyle Reese dice, ¿estos de dónde han salido, no? y dicen, bueno vamos a ir al año 1997 para evitar todo el rollo de Skynet y tal y cual pero dice Kyle Reese, no porque yo cuando estaba dando el salto pasó algo raro y tuve unas visiones como si cambiara la línea temporal y yo creo que en vez del año 1997 deberíamos ir al año 2017 un nuevo invento de los guionistas, ¿no? que si estás dentro del flujo este temporal en ese momento y cambian una línea temporal en otra línea que por error de guión tú no estás dentro de ella los eventos cambian en tu cabeza entonces te acuerdas de lo que pasó tienes recuerdo del pasado anterior de otra línea temporal en fin si alguien se está enterando de algo que me lo diga pero la cosa es que dice él no, yo creo que deberíamos ir a 2017 hacerme caso total que le hacen caso la pareja bomba y saltan Sarah Connor y Kyle Reese al año 2017 y el abuelo no salta porque se ha quedado expuesta su mano luego no está envuelta por material por carne y lo que hace digamos hibernar durante 30 años los que haga falta para llegar hasta el año 2017 ¿qué pasa? que en el año 2032 de la línea temporal anterior el John Connor este se ha vuelto malo que digamos que le han metido unos nanobots un terminito que había por ahí infiltrado y dice voy a dar un salto me voy a ir al año 2017 ¿cómo sabe que tiene que ir al año 2017? pues supongo que otro error de guión se supone que ese año 2032 posiblemente sea de esta línea temporal inferior y por eso sabe que en 2017 pasó algo no sé es que es como está mal el guión digamos que está a caballo entre ambas líneas temporales en total pasa todo lo que tiene que pasar en la película acaba la película y luego en los títulos ya de crédito hay una escena adicional donde vemos que Skynet toma conciencia de sí misma o sea que en 2017 Skynet toma conciencia de sí misma y con esto pues digamos acaban las líneas temporales que podemos decir que están conectadas entre sí la siguiente película que vamos a ver ahora que es la de Terminator Dark Fate destino oscuro en España pues es como un what if se cargan todas estas líneas y parten desde Terminator 2 entonces Terminator 2 la habíamos dejado así y qué pasa en Terminator Dark Fate pues que tres años después de los hechos que ocurren en Terminator 2 en el año 1998 están felices y contentos en un chiringuito Sarah Connors y su hijo John Connor pero Skynet desde el año 2029 de otra línea temporal error manda un Terminator y se carga a John Connor ojo qué pasa luego que en 2044 Skynet pues no que no es Skynet se llama Legión para ser originales dice uy que estoy perdiendo la guerra ¿qué hago? voy a tener una gran originalidad y voy a coger a un Terminator nuevo que se llama Red 9 y lo voy a mandar al pasado porque ahora ya como me cargué a John Connor yo tomé conciencia de mí pero resulta que hay otra que se llama Dani que es mexicana que es la nueva líder de la resistencia entonces voy a ir al año 2020 para intentar cargármela pero dice la resistencia la propia Dani uy que han mandado a un Red 9 al año 2020 para matarme a mí y a mis compis pues voy a coger aquí a una humana mejorada que se llama Grace que digamos también una especie de Zeebo al fin y al cabo y la voy a mandar al 2020 para que me defienda y por aquí tenemos ya a Dani tenemos a Grace Sarah Connor que aparece también y tenemos a Carl que es el Terminator que se cargó a John Connor en el año 1998 y bueno y aquí pasa todo lo que tiene que pasar en la película y en esta película no se cargan a Skynet o Legión lo único que hacen es evitar que Legión pueda cargarse a los buenos a los jefes de los buenos o sea que realmente Skynet tomará conciencia de sí mismo en algún momento y pasará a lo del año 2044 probablemente bueno como vemos esta línea es alternativa a las que hemos visto anteriormente y ya está y con esto voy a dar por finalizado este vídeo un poco resumen de las distintas líneas temporales que hay en Terminator espero que no haya sido muy lioso si veis algún error lo podéis dejar en los comentarios si me gusta este tipo de vídeo también dejadme algún comentario si queréis que haga un juego líneas temporales de otra película o algo así y ya está nos vemos en el próximo vídeo recordad que soy vuestro amigo Freaker Creeper y esto es Freakadas Varias nos vemos hasta pronto